Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además, en sus dedos querer se vuelve en paz Barcos de papel sin alta mar Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar que jamás despierto encontrarás 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 Encontrarás